Marisabel, ¿qué se pregunta a esa hora? Pues Julio, sabe que todo el mundo sigue hablando de la encuesta W de Datexco sobre la intención de voto que publicamos, creo que fue ayer, la W, aunque indudablemente es una foto muy preliminar del tablero político, sí indica tendencias que ya están causando resultados y que ya se pueden observar. Pues ya hemos comentado lo obvio, que el expresidente Vargas Lleras sigue favorito y que le toma una relativa ventaja a sus rivales, pero lo que me sorprende es el muy bajo registro de personas que por su exposición mediática, tema del que estamos hablando esta mañana, merecerían un mayor reconocimiento, o uno esperaría un mayor reconocimiento. Por ejemplo, el muy bajo puntaje asombroso de Humberto de la Calle, que está alcanzando ya Juan Manuel Galán de la Calle, es el hombre que más presencia mediática ha tenido después del presidente de la República en los últimos cinco años. No hay nadie que haya salido más en los medios y que haya generado más interés en cuanto a las cosas que tenía que decir que Humberto de la Calle. Entonces es inexplicable. Otra noticia, la no existencia del Centro Democrático Distinto de Uribe, todos por debajo del 1%, salvo Pacho, que no parece estar ni en las cuentas de su partido ni en el radar del expresidente Uribe. Y ya sabemos que se quedan en el gabinete tres ministros que se suponía que se iban a lanzar, pero perfectamente podrían haber tomado su decisión motivados por su no existencia en las encuestas. Estoy hablando de Cristo, de Cárdenas y de Iragorri, todos con gran figuración pública. Miremos y verá. El doctor Cristo, del 2013 al 2014, presidente del Senado, y desde el 2014, ministro de la Política. Ni más ni menos, no existe. Mauricio Cárdenas, ni se diga, ha estado en el ejercicio o en el escenario político y público en los últimos 15 años sin parar. Director de Planeación, ministro de Transporte, ministro de Minas, ministro de Hacienda, no existe. El ministro Iragorri ha sido secretario general de la Presidencia, ministro del Interior y ministro de Agricultura, no existe. ¿Y qué tal el caso del doctor Juan Carlos Pinzón? Secretario general de la Presidencia y luego ministro de Defensa, exitoso por varios años, y actualmente pues embajador en Washington, y hace años se consideraba, embajada en Washington, Julio, que hace años se consideraba por su importancia como una especie de escaño antes de la Presidencia de la República. No existe. No obedece el cero por ciento que registre el doctor Pinzón en las encuestas, ni a sus méritos, ni a su exposición mediática. De manera que es muy relativo a eso de que la exposición mediática pues sirva para, a veces para, pues como para adquirir perfil presidencial. María Isabel, lo de Pinzón es que no lo entiendo, porque Pinzón, además de todo lo que usted dice, y lo, la merecida buena imagen que se ha ganado por su trabajo, él tiene un auditorio propio, que es la tropa. Él es un hombre amado y venerado por la tropa, porque lo consideran de ellos, porque les ayudó, porque siempre ha tenido puesto el uniforme de ellos. Y se peina como de ellos. Se peina, él es uno de ellos. Y la tropa en Colombia es medio millón de personas y sus familias, ¿no? Sí. ¿Cómo no marca el algo, pero cero punto cero con todas las fuerzas militares y de policía? María Isabel. Sí, es un caso increíble lo del doctor Pinzón, increíble. Y Julio, me gustaría que en la próxima encuesta me dieran a dos personas que yo creo que, pues sería interesante saber si figuran. Que son el doctor Juan Lozano, que yo creo que podría estar interesado en una candidatura, y el doctor Roy Barreras, que no ha sido medido. Sí, también hay que esperar, porque hoy no es posible, dos candidatos más del uribismo, ¿no? Que están en fila, dependiendo de decisiones judiciales. Luis Alfredo Ramos y Fernando Londoño, ¿no? Sí, correcto. Fernando Londoño tiene un programa de radio todos los días, ¿no? Todos los días habla cuatro horas por la radio, ¿no? Y en la plaza de Bolívar el día de la marcha, el sábado, quedando ahí en la plaza de Bolívar, siendo el líder y en tarima, en escenario. Y tiene discurso y tiene verbo, y tiene seguidores. Sí, y es más uribista que Uribe, o sea, más radical. Él está por encima, por encima. Sí, sí, sí. También fue ministro del Interior. Sí, pero él sí, él depende, Camila, todavía de una decisión de revisión de la corte de su caso, ¿no? Del Consejo de Estado. Del Consejo de Estado. Bueno, mire, Marisabel, ya que hablamos de policía, le voy a anticipar algo. Imagínese que una vez que se conoce la decisión del nuevo vicepresidente a reemplazar a Germán Vargas, se escucharon unos comentarios muy duros de Andrés Pastrana y de Juan Carlos Pastrana contra el general Naranjo. Pero duros, duros. La cuenta de Twitter de ambos se cuestionó el nombre de Oscar Naranjo, el general de las mil batallas. Entonces, yo le pregunté al general Naranjo, óigame, ¿y esto de Andrés Pastrana qué? Leo la respuesta textualmente. Es algo que francamente no entiendo. Hace algunos meses, el expresidente Pastrana dijo públicamente que él, siendo presidente, había permitido mi continuidad en la institución porque el mando quería retirarme. De alguna manera sugirió que yo había llegado a general porque él no había interrumpido mi carrera siendo yo teniente coronel. Y ahora, que está muy inconforme con mi lealtad al presidente Santos. Creo que es eso. Lo cierto es que la carta no me extraña. En cuanto que los encuentros y desencuentros del presidente Pastrana frente a los gobiernos de turno en su vida política, creo que ha sido una constante. Pero, digo además, que si el presidente Pastrana llegó a tener alguna información, indicio o sospecha sobre mí, ha debido denunciarme penalmente. Le pregunto también sobre Juan Carlos Pastrana, que ha divulgado, pues, unos comentarios también muy fuertes, hermano del presidente Pastrana. Respuesta, Marisabel. Es muy curioso. Durante muchos años he recibido señales contradictorias del expresidente hacia mí. Épocas donde percibí que valoraba mi trabajo profesional. Y épocas donde también fue evidente su desconfianza. Lo que sí ha sido permanente son los ataques públicos de su hermano Juan Carlos, quien por alguna inexplicable razón ha tenido siempre licencia para descalificarme en una combinación de ironías, insultos y mentiras. Muy diplomática la respuesta. Falta un poquito, ¿no, Marisabel? ¿Qué hay detrás de esa bronca? Falta preguntarle a Juan Carlos Pastrana, que él es muy franco. Hay que preguntarle a Juan Carlos Pastrana por qué le choca el general Naranjo. Ya regresamos. Esta es la W. Europa con Europa.